¡Suscríbete al canal! ¿Quién es la más? Sí ...Lindo pecesito en el... ...En el 4 es que sale, ¿no? Uno de... ... del 4 o no Me acuerdo ...En la aldea, ¿no? Ok No aguanta Ah, nada más así No pensé que campeaba Sí, aquí es para tomar aire Aquí es para que tomemos aire un ratito Y nademos todo ¡Oh, Dios! ¿De dónde madre ves las gotas esas donde respira? ¿Por qué no estoy muriendo, güey? En el techo, en el techo Me muero, si encuentras una avísame No digas eso ¡No, no, no, no! ¿A vos? Creo que hay uno Ahí había algo ¡Ah, Dios! Ya morimos, ya morimos Ya morimos, ya morimos ¡Ah, Dios! Güey, me estoy muriendo Y había algo atrás Y no sé qué cosa era, güey Ya morimos, ya morimos Ya morimos, ya morimos Güey, no recogí esa madre, güey Ya morimos Ya morimos Ya morimos, ya morimos ¿Y cómo tomó agua, güey? Ya morimos, ya morimos No veo ninguna ¡Ay, como chingos! Ya he muerto, güey Ahogado Qué muerte épica Es que son unos huecos Están en el techo O no, les avisté hace rato Sí, pero había que ver uno Había uno aquí Bueno, aquí hay uno Aquí hay uno Contramos Es que el pedo es que no se ven, güey Pásale por arriba Si se vieran a toda madre Ya no te ve Hacia abajo, güey Hacia no es, güey Esta madre, ¿hacia dónde es? Hacia abajo, ¿no? Hacia acá, güey Madreza Ah, ya no tenemos Ni ahí Aquí es, aquí Ven Es que hasta la canción La ponen en suspenso Hacia abajo, ¿no? Te dije Mata ¿Ves a los dos? No, nada más Yo después vas a salir a ti, vas a ver Es uno por uno Digo yo O sea, como seguindo a Leon ¿Te diste cuenta? Leon, no sé cómo se le toca a ti ¿Cómo encontró un... ¿Cómo lo tiene tratado? Ahí tenemos que dar a eso Vamos acá a mí Está pendiente, no sabemos a quién le puede tratar Te dije, güey Vamos Y el DNA se la comió Supongo No, ahí salí Como que al mano Tú dale la vuelta A ver si logra salvarme, cabrón O sea, yo te salvo, güey Y tú terminas dejándome en el agua Tiremos mierda, güey ¿Cómo quieres que te salve? No puedo tirarme ni al agua No O sea, curiosamente Hay una reja Y yo caí del otro lado, güey ¿Te diste cuenta? Esas curiosidades estúpidas, güey Pasa No, pues si quieres ensártame, güey Ya sabes No, tranquilo, güey Sale Mierda Es que las damas tienen que estar arriba La puerta La puerta No nadaste Nada, güey La puerta Estaba muy lejos No Es que creo que la tengo que disparar No, voy por acá Aguanta, aguanta Vale, con lo más fuerte que tenga Güey, más rápido La metra Corre, 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 corre Gracias Casi Tienes que levantar la fucking puerta ¿Ya llegaste ahí? Ahí voy Disparale al tipo ese, güey No me Lanzas la puerta ¿Dónde estás? Leo, date prisa Aceptame Vale Viene Dios ¿Por aquí puede subir? ¿Hay algo arriba? ¿No? Va para Después Ah, güey Dale Viene ¡A la mierda! Leí de grabar Sí, está grabando Creo que no Espera Sí, sí está grabando Lo que pasa es que como no veía el puntito rojo no sale Pero sí está grabando ¿Qué pedo? Hay que disparar el TNT Que caiga Y disparar el TNT que caiga Antes de que nos devoren Ya nos devoró ¿Qué pasó? ¿Qué? Está con Mari Sí, sí Dale, dale, dale ¡Pues no se mueve! Disparame tú, güey Claro ¿Había otra vez? Ah, no Ya acabó, creo Bien Tercer capítulo No creo, güey Venía con nosotros, güey Y seguimos cayendo en el agua Así que ahí va a caer Lo hice pedazo Acuérdate que son mutágenos ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya salimos Ah, una lanzada Son unos jets A ver, unos misiles Hicieron lo mismo que con Recon City Tiraron una bomba nuclear o algo así Sí, sí, una bomba nuclear Estáis pensando lo mismo que yo ¿Estás pensando lo mismo que yo? va con la China Wong No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Y ahora mismo Vosotros todos son los principales Ah, interesante Oye, Hanekan Me necesito oficial a la nuestra muerte ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto Pero pronto descubrirán la verdad Obviamente Iremos a China Nos vamos a China Típico de la película, ¿no? Nos vamos a China De hecho, sí, porque ya no encuentras a Chris, ¿no? No sé Ah, Rango Te odio, wey, ya Moriste cinco veces menos El video derrotado Malte más que tú, pero Malte más que yo Rango A Rango B Precision 75 Eh, más o menos Vale Nos vamos a China A China 30 de junio de 2013 La Shinga La Shinga La Shinga Ay, cálmate Se puso tipo este Clay Redfield No me jodas Sí, se puso igualita Ya estamos en espacio aéreo Chile Bien ¿Y cómo llegaron en un avión privado? Ahí no le fingí su muerte, me imagino ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? ¿Podrías rindiar tu nombre? Claro Pero No habría detenido a Simmons Además Has empezado a caerme bien Típico de León Nunca asesinan a las mujeres Y ahí vienen los pedos otra vez Su muerte fingida Eso no creo que es de muerte fingida Eso no creo que es de muerte fingida ¿Algún zombie? Elena El virus C Ahhhh Otra vez No jodas Supongo que esa cosa No podrá Vistar la viva Está vivamente que no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oye, dejamos un arma tirada ya Muy bien, un momento Estoy comprobando algo Oye, ¿por acá abajo? No, estoy por acá Ah, no es por abajo Ahora es que tienes que tirarle los Los pedos, wey A la madre Hay una nueva bala Pérame A la madre Pérame Vente, 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 vente No le dispares, a menos que estés lejos, wey porque si no hace eso disparale disparale listo muerto muerto pero recoges la de las armas no recoges la de las armas una magnum vamos ya infectó a todos este está infectado este también cuando regresemos van a estar infectados plantitas ¿dónde es? estoy perdido por acá apúrate tuve un laberinto algo ha venido por aquí que ha arrancado la puerta como si nada más buena wey para los puntos porque si hace falta o te digo recoges que puedas aguanta ¿recogiste todo? si ¿en serio? ¿nos va a encerrar? o sea ¿quién nos encierra? pues Elena nos encierra hay que ir por algo imagino es para quemar imagino aquí wey mientras no intenta abrirla puta madre va a venir va a venir va a venir lo presiento no hemos llegado y obviamente se le quita lo guapo el Chris el Chris no no es el Chris el Leo madre hemos muerto mucho de veces aquí ya wey mierda está soltando ese gas por la escotilla no te levantes no te levantes wey no te levantes abre 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 ah ¿y eso era del principio? ay que bonito esto es que yo infecto a medio mundo ay todos igualitos si me importa si ya infecto todo no me aseguro por acá tenemos que regresar ah te dije así que no tengo cuidado le volé a la cabeza ay mierda ay as ay correspondence y ay 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 de ay 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 ¿Te das cuenta que curiosamente los únicos que sobrevivimos somos nosotros? Siempre. Vale, revisa ese si le dejo algo. Oh, esa estuvo buenísima. Yo quiero, yo quiero, déjame. Vale. ¡Hasta la madre! Por eso no consigo dormir durante el vuelo. ¿Por qué otra vez me hacen gastar esa arma? No quiero. A ver, si al zombie no le puso nada. ¿Te das cuenta? ¿Qué tal? ¿Qué? Por aquí wey, pero no sé cómo Corriendo y... No wey, es arriba Por acá ¿Qué? Jaja, me dejan el trabajo más fácil ¿Qué? No manches, no manches, pa No manches, pa No manches, pa No te vas a dar gas a mi cuenta para ti No, no te vas a dar gas a mi cuenta para ti No te vas a dar gas a mi cuenta para ti En fin de cuentas si caímos Vale, madre Esté reestabilizado, no va de chingadazo Aquí vamos a llegar yo creo que a la parte donde iniciamos el juego ¿Te acuerdas? Que está en China La base, no sé qué pedo Con la BSA Todo puteado el león, ¿no? Como siempre Aquí no hay más y va arrastrado ¿Qué? ¿Sherry? ¿Sherry? ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Algo así No puedo decírtelo Se va a armar las piñiz aquí Exacto Ese es malo No es malo, güey Bueno, hasta donde se no es malo A la verga Terminator Ay, qué va a hacer Se parece al Nemesis Pero esto está más cañón Amigo tuyo Eres como una exnovia No sabe cuándo a rendirse Jajajaja Para la mierda Bienvenido al club Frankelstein ¿Por qué no te acostumbras? Cuidado con el brazo Vale y si te mueves casi atrás pelotudo no te veo no hay como esquivarlo o sea que si tenemos que matarlo es en la cabeza no? supongo no tengo más que pura pistola lo único que tengo wey ya no tengo bala wey no tengo bala de nada oh dios no pude esquivarlo literalmente si y ya valimos y ya valimos y ya valimos y ya valimos ah es en la parte de atrás que tenemos que disparar si es en la parte de atrás ya valimos aquí cacahuate porque aquí nos va a agarrar ah es que atrás tiene al ah genial disparo y no tiene bala va libera aquí algo nos va a servir el cabrón que? oye espera que? se va ah ahorita va a regresar ahí viene fuego calvo el cabrón ese tipo es destructivo larguándonos de aquí yo lo agarré al cuchillo eso wey eso es la verga wey jejeje miren lo que encontré como subiste? vuelve a fallar wey ven ah ahí estás un poco real ah te metes el vivo oh oh me fui con la share no yo me voy a quedar con este men? ah ya valí levántame ese estado ayúdame ay ya entendí nooo ¿qué pasó? y lo toqué ¿te empujó o qué? tiro el gancho chilito con papas me parece el frankenstein no sé pero está muy loco ese mono lleva algunos repuestos tienes un gate porque no sabía de qué patrón tu mamá y puta lo que yo decía indestructible esperaba que fuera una exageración y bueno pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil ¿dónde está la...? busca los cochinos este... acá tengo traerlo por acá acá está ahí hay uno y a este lado hay otro no sé de qué lado voy a poner el cabrón quítate de ahí ya rígida de la chingada ajá piensa que me vas a cansar y lo intentes no, bueno, sí, inténtelo no, ya me agarró no, el que verga liberate está la bomba está la bomba está la bomba está la bomba sí, pero no tengo cómo dispararle ya valí no me suelta ya valí si hubiera balas con mucho gusto ahora sí llévalo allá ¡ah, chingada, sato! no 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 está muy... que no venga 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 ya valí ahí 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 no tengo balas nada de balas no están prácticas aquí que venga venga aquí ¿dónde está el otro, güey? acá, a este lado atrás de esta casa azul está a la verga me viene siguiendo a mí, güey ayúdame tírate, 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 tírate tírate, tírate tírate, tírate, tírate me está disparando esa madre, güey ah, buenas buenas, papi estaba yo esperando parece que no me siguió esa madre te digo no, ya murió el Frankenstein acá encima, güey y a nosotros igual nos volvemos a separar y el otro no sé cómo se ve pero le pondremos no sé mañana reuniré con Simmons escucha, Sherry hasta que te vemos tienes que estarán bien espero que el tan J sea un buen consejo aunque como se, ¿qué? ay, cálmate, Chris yo siento que eso se va a convertir en un Nemesis o algo ¿y dónde recibes? no sé, güey pero tiene los mismos poderes que el Wester, güey pero ¿está bien? la gente Birkin ay, güey la gente luego te moviste así como un fantasma tranquilo tranquilo esa mamada vamos a ver lleno de monstruos me imagino mata a la gallina mata a la gallina no creo que haya nada sí bisombra algo bisombra como siempre Leo de buena gente tiene que ir por otro lado hay que abrir desde el otro lado todas las puertas están cerradas adelante, güey ni modo no se puede vale hay tres puertas diferentes uy, uno con sierra ¿qué? se dividió en dos tres ah, todavía te preocupa si, diferente si imagino que a este no le podemos pegar no, este debe ser como el de recién del 5, güey el de 4 debe tener debe tener algún punto con el cual se puede matar, güey esto no es barça cuánto tiempo vamos a seguir así así nos quedaremos sin munición vámonos, vámonos vete por otro lado no lo mates, güey vete tú por una llave yo voy por otra ese tipo nada más es para jodernos, güey entonces, ¿cómo llegamos allá, güey? aquí, por aquí debe haber una forma de matarlo, güey pero no lo sabemos uy, este es como busca como, güey por donde estaba él, güey vamos, por acá, por donde él venía por ahí nos revisamos déjala ahí, güey ese güey no, no con una esa llama pero esa puede ser una vale, ven avanza, que allá viene pucho bebé mandé una escalera y creo que encontré valsa, valsa, valsa encontré la primera llave buena no, son dos ahora no importa a la verga no, hombre, no, hombre no, hombre ¿dónde crees? no ah, ya encontré cómo bajar la otra vale, pero aquí me va a matar este tipo no, te lo dije por aquí arriba necesito tu ayuda pero ya venimos tenemos que saltar por aquí agarraron los dos no, que asco no, que asco le devoro la carne Sí What the... ¿Alien? El supernador ¿Alien? ¿Qué pedo? Acá, acá, acá Por acá arriba, por acá arriba Aquí arriba, aquí arriba Recuerden que vengan esos guatos Corre, corre, corre Aquí, aquí Ponme enfrente, ponme enfrente, ponme enfrente Y corre Corre, 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 corre Bueno La otra llave está aquí abajo de mí Corre No encuentro el... Uy, uy, viene, viene, viene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, uno Ya abrí una puerta Voy Punto de control No sé dónde está la otra llave Necesito tu ayuda Espera, espera Espera, espera ¿Qué? Tiro una manito, güey ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Te estoy buscando, yo tengo otra Ábrela Abre, cabrón Vámonos Vámonos Ah, la mierda Corre, 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 corre Aquí viene la puerta, aquí viene la puerta Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue De prioridad que lleguemos al punto de control ¿Dónde está? Necesito tu ayuda, se necesita abrir con dos Ah, puta madre, espera A ver si te logro encontrar Ya te vi ¿Dónde estás? ¿Dónde tenías que abrir? Acá, acá, acá Pero, ah, Dios Tiene una No, déjalo, déjalo Vente, 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 vamos Ahí pasamos, ahí pasamos No, no estaba yo noqueando Espérale Acá, acá, acá ¡Corre! ¿Dónde estás? Acá Juuu Se puede la llave, se puede la llave, se puede la llave Oh no, 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 no Vale ¿Dónde? Cuidado, cuidado, que vienen los dos Oh, son tres Ahora son tres Falta la otra llave, la otra llave no se está Esta que hay que pagar la electricidad pero no se como, we Fun, 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 hay que seguir este Aquí Pasa Tiene que ser, tenemos que ser los dos que la tenemos que abrir Tienes Qué mierda Tienes 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 Cógela, 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 cógela Me los llevo, me los llevo, me los llevo, me los llevo Mierda Hay uno, eh Bueno, estoy atrayendo Corre, corre, corre No te pongas a recoger No me puse a recoger, cabrón Tienes que esquivarlo Mierda, mierda Ya, ya lo abrí Nada más tiene que venir Espérame Oh, qué mano Ah, mierda Ya lo abrí, ¿dónde estás? ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cierra! Eso es todo Tengo balas, ¿eh? ¿Tú crees que yo sí? ¡No! ¡Otra vez! Carne molida Qué asco Da 20 el kilo Ahora está despejado Deprisa, no podemos perder así Elena Este estaba más tranquilo este capítulo Sí, pero Hasta ahorita Puzzles son Bien maníacos Gracias por visitarnos Si te ha gustado el video Suscríbete Deja un comentario Y activa la campanita Si no, el zombie más malo Pirte vendrá por ti Gracias por...